¡Suscríbete al canal! Un poquito variando y entrando en lo que es ahora el tema de Sholomens, la Academia de Sholomens, y bueno, tengo por abrir los sobres, ya voy a abrirlos en breve porque ya no voy a juntar más oro, voy a abrir estos sobres a ver que me ha deparado el destino y me pondré ya a crear mazos para poder hacer un poco el competitivo. Vamos a ver qué pelea todo esta semana, si es nuevo, si es repetido, vamos a ver qué tal. Ojo, me suena mucho. Las tres mejores, vamos a darle un poco de vidilla a la cosa. Elige tres cartas y haremos un mazo con diez copias de cada una. Bueno, 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 bueno. Las tres mejores. Vamos a ver un segundo porque creo que es muy repetida y lo que no quiero hacer yo es repetir las tres mejores. Es repetida por segunda vez. La primera vez jugué mago. La segunda vez jugué. ¿Qué jugué? Pues lo vamos a ver ahora mismo. La segunda vez jugué. La segunda vez jugué pícaro. La verdad es que la del pícaro fue súper divertida por el tema de los pobos. ¿Eh? No hables. Esto es otro vídeo. Vamos a intentar volver a hacer lo de los pobos, a ver si se puede hacer, ¿no? Vamos a coger el pícaro. Vamos a probar, ¿eh? O sea, esto no es ni mucho menos seguro. No lo encuentro el pobos. ¿Cuánto costaba el pobos? Es que no es pobos, es... Es un robot. O sea, los robots que tengo para elegir. ¿Pícaro no tiene robots? ¿Desde cuándo? Pues nada, no podemos hacer lo que quería hacer. De pícaro. Quizás... Vamos atrás. Eliminar. Se me acaba de venir en la mente una cosita que a lo mejor funciona. Demon Hunter. Creo que había cartas de... Ponle tanto daño a tu arma y roba tanto. Dejame un segundo. Daño. No. Si escribo demonio. No. Tengo que escribir invoca un demonio. Invoca. Invioca no. Invoca. Invoca, invoca, invoca. Elige un demonio amistoso. Invoca una copia de este esbirro. Pero tiene que ser un demonio de la mesa, claro. Invoca un demonio aleatorio de tu mano. Invoca un señor de la guerra 5-9 con provocar. Pero no son demonios. Estos no son demonios. Ojo. Vamos a hacer una burrada, ¿vale? O sea... Posiblemente no me salga bien. Pero tengo que intentarlo. Invoca... No. Invoca un demonio. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué dice este? Vaya. Invoca a un demonio. ¿Y el símbolo más este? Invoca a un demonio. Esta también puede servirme. ¿Y algo de daño directo de curarme? ¿Habrá algo por ahí? ¿Y algo de daño directo de curarme? ¿Y algo de daño directo de curarme? Ojo. Es muy arriesgado, ¿vale? Pero si funciona... Puede ser brutal. Vamos a ver si aguantamos, ¿vale? Es muy, 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 muy arriesgado. Vamos a probar. Illidan contra Mayef. He hallado a mi presa. No se caza a un cazador. Ojo. Podemos perjudicarnos y que en vez de invocar al comandante, invoquemos al vigilante, ¿vale? No he pensado en ese detalle. Es un pícaro. El fal se acerca. Provocas mi cólera. No estáis preparados. Vamos. ¿Qué ha hecho? Me invento. No entiendo bien lo que ha hecho Va a sacar un Edwin Van Cleef muy grande Si me haces Eso era saltador No lo he encontrado, tío Estoy perdido He perdido Chicos, he perdido He perdido Esto era pogo, tío Saltador Yo decía saltador, es pogo O sea, yo decía pogo, es saltador Vale, vamos a ver ¿Aguantas? Lo ha hecho mal Saltador Saltador No lo ha hecho mal Ha ganado Tendría que haber buscado otra manera de hacerlo Ya hemos visto que esto si hubiese funcionado Porque se mantiene Pero no puedo usarlos Vale Era eso, saltador Era eso, saltador ¿Y por qué cuando ha puesto a un robot no me ha salido como robot? ¿Me cargué yo los saltadores? ¿Los juegos? Vamos a ayudar un momento a esto ¿En serio? Es verdad Silencio Quitamos al vigilante del portal Y metemos en silencio Puede ser muy bueno Para luchar contra los pícaros Vamos a intentarlo O sea, ¿os imagináis? Brutal Sería brutal Porque estoy aguantando Con los de coste 4 Estoy bajando el coste de mi siguiente demonio Al invocarlo Que me coste menos Una vez que empiece a meter demonios en mesa de los gordos Voy silenciando Tengo solamente 10 cartas de silencio Eso sí Tengo que aguantarlo Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo Pícaro Mago No, hombre, no Qué mala suerte, tío Ahora que podíamos Quizá tiene vermis este No lo sé Bueno ¿Qué sacas en mesa? ¿Vale? Ojo Madre mía La que me va a liar Tienes verdadero poder La que me va a liar Está reduciendo el coste de los hechizos de su mazo Incluida esa carta Esa misma carta Qué buena idea Gastó moneda Pero claro Si todo se basa en hechizos Ya el silencio no me sirve para nada Madre mía Me falta saber Qué otra carta es la que tiene Necesito Dos turnos más Míos De tu mazo en un cristal Los de la mano no Madre mía Cuando se livenan bolas de fuego Tío Ya lo he hecho tres veces Ya he reducido tres cristales Las bolas de fuego De seis de daño Cuestan cuatro de maná Ya está Tiene pilos Se tiene bolas de fuego Veratuitas Flipante, tío Tienes verdadero ¡Que se desata en la vileza! ¡No! 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 Si tengo suerte y no le han salido suficientes balas de fuego Pero es que, madre mía 6, que le salgan por ejemplo 6 por 6, 36 No, madre mía Estoy muerto Estoy más que muerto Tío Pero bueno Tenía que intentarlo con este He esperado un pícaro Otra vez con saltadores Y me he encontrado a un Mago Que va a tener ahora un montón de bolas de fuego por ser de maná Por lo menos me deja probar lo que quería hacer ¿Vale? Ojo Que si no tiene suficientes bolas de fuego en la mano ha perdido Tiene que tener ¡Toma! ¿En serio? ¡Me lo he llevado! ¡Bien! 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 Vamos a abrir el sobre ¡Bien! Ha funcionado aún así Yo quería hacerlo contra un pícaro Así que ahora Es partida repetida No tendría que seguir Pero Voy a intentar buscar un pícaro ¿Vale? Os explico Si yo ahora Cuando termine de hablar ahora que estoy hablando me despido de vosotros directamente es porque no conseguí encontrar un pícaro otra vez con el saltador que pudiese usar ¿Vale? Si puedo hacerlo se grabará esa pelea ¿Vale? Para ver si funciona también con el silencio para el tema de los saltadores Sería brutal ¿Vale? Sería brutalísimo Tiene que funcionar Así que vamos a ver Otro mago tío Otro mago tío Listo Por ahora Quiero un pícaro Entendido No es si es pícaro Vale Puede ser que este sea el pícaro que yo estaba buscando Ahora necesito conseguir cartas de silencio Como por ejemplo esta Tendría que haber intentado ponerme las a la izquierda pero bueno Saltador El mal se acerca Cuántas posibilidades No estáis preparados Esta FK me estaba afilando ¿Qué está haciendo? Bueno vamos a dejarlo este momento así ¿Vale? Vale Rápidamente Eso es Si empiezo Hace fuego Pongo saltador en mesa lo recojo pongo mesa lo recojo pongo mesa Le puede salir más la jugada cuando le pegue dos silencios por dos semanas Se va a acordar bien Bueno ¿Está esperando a ver qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pongo aquí rápido O va a tener la carta de coste Uno conseguido que podía tener poco se ha ganado No sabéis No sabéis No sabéis las de partidas que he anulado Directamente voy a darle otra vez a jugar Si sale pícaro no voy a cortar ni el tiempo Si no sale pícaro abandonaré la partida y lo dejaremos aquí porque no os imagináis la de partidas que llevo buscadas cuando os dije eso Vi este pícaro pensé que lo podría hacer Yo no sé si es que el pícaro veía mis cartas o algo pero no ha querido jugar La verdad es que me ha caído muy mal pero bueno Si sale pícaro nos quedamos Si no sale pícaro me voy Demon Hunter Nada Chicos Perdí la primera Gané la segunda He ganado He salido el pícaro He abandonado muchísimas partidas como he hecho ahora para poder buscar otro pícaro Pero no ha habido pícaro que se tercie Yo voy a dejar el vídeo aquí ahora Si consigo una partida de pícaro en condiciones os lo subiré aparte aunque sea Pero no puede ser porque me voy a llevar toda la tarde aquí con los pícaros y no consigo encontrar un pícaro ahora que me juegue povos saltadores Ya he visto que funciona ¿Vale? Bramabil Funciona porque va bajándole el coste al comandante de foso y el comandante de foso al final de turno invoca a otro comandante de foso O sea si el turno 6 creo que es o 5 si tienes moneda puedes invocar ya un comandante de foso que al final de turno te pondrá otro en mesa Entonces son dos cartas de coste 9 en turno 5 y de mientras habéis estado poniendo un 4-4 de coste 4 que está muy bien en mesa para ir pegando o ir tradeando lo que sea Que os salen saltadores de pícaro que ahora voy a mirar por qué no pude hacerlo Tenéis el consumo de magia para silenciarlos Vamos a ver una cosa un momento Eliminar Quiero ver por qué no me salía a mí el robot cuando el pícaro A ver Saltador Ojo Creación Que lo eliminé Amigo lo eliminé porque era solamente salvaje Bueno pues ya lo sabemos Desencantar que era sobrante Desencantar Ya sabemos por qué no me salía a mí el pogo Si me hubiese salido el saltador pues eliminar Si me hubiese salido bien el saltador pues posiblemente también hubiésemos ganado Así que nada Las tres mejores Espero que os haya gustado el vídeo Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de lo dicho en mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo con muchas más cositas Y ya el siguiente vídeo de Hearthstone va a ser el de la apertura de los 13 sobres que tengo por ahí Creo que son 13 Sí Los 13 sobres de Sholomens y ya empezaremos también con el tema de Sholomens Lo dicho Un saludo y hasta luego Adiós